Esta obra había sido comenzado por la administración anterior, el gobierno de la gobernadora Vidal, y sin embargo, le quedaba mucho por hacer, pero hubo una decisión del gobierno de Axel Kicillof, que fue la de seguir. La decisión de Axel rememoraba la existencia de aquellos hospitales, cinco hospitales en el conurbano, creo que eran Dos en la Matanza y Tuzaingó, Cañuelas y Esteban Echeverría, si mal no recuerdo, que habían dejado, bueno, los habíamos casi terminado en un 95, 85%, y sin embargo, no los continuaron. Vinimos y, bueno, los hemos terminado. Entonces, me pareció importante estar acá, porque corre una cosa como que los políticos, por un lado, el mundo de la antipolítica, los políticos son todos iguales, lo que uno hace no lo sigue el otro, bueno, no, no son todos iguales, no somos todos iguales. Hay cosas que escapan a la grieta, que es mentira que son producto de la grieta, son producto de la irracionalidad, que debemos decir, no es patrimonio únicamente de la Argentina. Y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal es cual, sirve, no sirve, por favor, yo le pido, en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está, y sus familiares lo lloran, en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera, que por favor, dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor. Y contribuyamos a que no haya tantos contagios, contribuyamos a que la gente quiera vacunarse. Hoy llegaron, hoy completamos con la última llegada de AstraZeneca, 20 millones de vacunas. 20 millones de vacunas. Con todas las dificultades, con todas las inmensas dificultades que vemos y que son también producto de la desigualdad, ayudemos a la verdadera libertad de esta sociedad que va a ser cuando estemos todos vacunados, ahí vamos a tener la verdadera libertad de hacer lo que queremos. También este llamado es a los medios de comunicación para que todas las malas informaciones o deformaciones o dudas que han planteado con la gente con las vacunas, conozco gente aquí en la provincia de Buenos Aires que hoy no está porque no se inscribió, no se quiso vacunar, porque pensó que podía pasarle algo malo, que la vacuna era una cosa mala, que era una cosa que no estaba comprobada, ni qué hablar con el caso del Sputnik, ¿no? Entonces yo creo que debería haber un acuerdo tácito en la sociedad de dejar la pandemia, las vacunas y hacerle caso a los médicos. No pongamos en duda la palabra de los médicos, no pongamos en duda las vacunas, no pongamos en duda la ciencia, si esto tiene que estar afuera, no puede ser posible que este sea un campo de disputa política. La última vez que estuve aquí en La Plata en un acto, dije algo con respecto a la salud que causó gran revuelo, y empezaron que quieren socializar y que no sé qué cosa. ¿Qué dije yo? Dije que no quería ser pájaro de malagüero, pero que deberíamos acostumbrarnos a que tal vez en el futuro esta no sea la única y última pandemia, sino que tengamos otras pandemias y que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud. y que debíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen, público, obras públicas y privado o prepagas. Mi madre, la integración que quiere hacer, se armó una, díganme hoy, doctor, ¿no está integrado acaso a las patadas? A las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad, integrado todos los sistemas porque las prepagas no saben dónde colocar la gente porque no tienen, porque van a lo público y de lo público van a lo privado y de lo privado van a lo público. Miren, miren, lo peor que le puede pasar a una sociedad o a un gobierno es negarse a discutir la realidad y las cosas evidentes. Tenemos que tener la valentía y sobre todo la inteligencia de poder anticiparnos a lo que va a venir. Y vamos a tener que discutir esta y tantas otras cosas que son las cosas en las cuales podemos tener diferencia pero sentarnos a discutir sobre cuestiones concretas y buscando soluciones, no buscando divisiones y entorpecer al otro, no al menos en estas cuestiones.